De un pueblo llamado Ledesma, de azúcar, caña y buen sol, con alegría de carnaval El burrito a Buenos Aires llegó, cuando a la cancha salió, con su quiebre de cintura asombró El país no paró de gritar, ese burrito es un campeón Ese burrito, no es un burrito cualquiera, es un genio y tiene nombre, él se llama Ariel Ortega Ese burrito, no es un burrito cualquiera, es un genio y tiene nombre, él se llama Ariel Ortega Y una gambeta sin igual, los aplausos supo ganar, y no para de bailar, esperando jugar el mundial Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar Para todos mis amigos de Ledesma y para mi en Azor Saltando para allá, la cumbia del burrito, cantando para allá, la cumbia del burrito Quiero agradecer a Dios, porque de nuevo en mi país estoy Deje Europa para estar con ustedes, Argentina te llevo en mi corazón Le doy gracias a la vida, por llegar a donde estoy A alegrar a mucha gente, cada vez que hago un gol Ese burrito, no es un burrito cualquiera Es un genio y tiene nombre, él se llama Ariel Ortega Ese burrito, no es un burrito cualquiera Es un genio y tiene nombre, él se llama Ariel Ortega Toda la gente festeja, el país está de fiesta Al ver como le encanta, por izquierda y por derecha Saltando para aquí, saltando para allá La cumbia del burrito tienes que bailar Saltando para aquí, saltando para allá La cumbia del burrito tienes que bailar Saltando para aquí, saltando para allá La cumbia del burrito tienes que bailar 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 La cumbia del burrito tienes que bailar